¡Vámonos! Momentos de tensión se vivieron en San Andrés Calpan, Puebla, la tarde del domingo, luego de que pobladores incendiaran dos unidades, entre ellas una patrulla de la policía municipal, en las inmediaciones del Palacio de Gobierno tras la liberación de tres presuntos delincuentes. Durante la madrugada, los sorprendieron intentando ingresar a un domicilio para saquearlo. Los ciudadanos se armaron de valor y los retuvieron entregándolos a la policía municipal, quien más tarde los dejó en libertad. Esta acción provocó la furia de los habitantes de Calpan, quienes señalan que los robos en la zona son la constante. Exigen al presidente municipal, Héctor Castellanos, mayor seguridad, pues ya viven con el temor de salir a las calles y ser asaltados. ¿Cuántas personas no asaltan a ir a tomar el carro para irse a los trabajos? ¿Les bajan celulares, dinero? ¿Cómo se van a trasladar a sus trabajos? No, señores, esto es silla del plano. A la zona acudió personal de gobernación para pedir a los inconformes formarán una comisión de 10 personas para realizar una mesa de diálogo y conocer sus peticiones. La zona fue resguardada por elementos del Ejército Mexicano, Policía Estatal, Municipal, así como la Guardia Nacional. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, informó para hacer noticias, Juan Pablo Ramírez.